Voy a utilizar el perfeccionador de cejas y ojos. Voy a comenzar con el tono medio. Voy a utilizar una brochita que sea así como amplia para difuminar. Y utilizo este tonito, haciendo pequeños circulitos. Y lo voy a ir llevando con el movimiento limpia para brisas. De adelante hacia atrás. Este lo pueden hacer tan intenso como ustedes deseen. Si nos quedó aquí demasiado marcado, recuerden, siempre es importante difuminar. Perfecto, hasta ahí. Voy a cambiar a una brochita más plana. Y voy a utilizar el tono más claro. Es este tonito que está justo debajo del tono cafecito. Y este lo voy a poner en el párpado móvil. No queremos este semiahumado tan intenso. Lo quiero sí que se vea, que se note, pero tampoco tan oscuro. Y regreso a la brocha de difuminar. Y esto lo integro con lo demás. Ok, voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a continuar debajo de mi ojo y utilizando el mismo tono cafecito. Con la brocha más planita. Sacudimos y lo voy a poner bien cerca de la línea de pestañas inferiores. Aquí justo. Queremos que se nos haga un ojo grande, redondo. Yo quiero intensificar un poco al final. Voy a tomar el tono más oscuro. Con la misma brocha. No es necesario cambiar. Y lo voy a poner solamente aquí en el final. Ya no lo llevo hasta el centro. Justo aquí. Tomo la brocha de difuminar. Y esto lo voy a difuminar. Y hago lo mismo en el otro ojo. Y lo voy a dejar como hell rojo. Gracias por ver el video.